Y a esta hora retomamos el contacto con Álvaro Sepúlveda, quien tiene más antecedentes del incendio que afectó esta tarde a la Galería San Agustín en Santiago Centro. Álvaro, te escuchamos. ¿Qué tal Mirna? Ahora ya con imagen desde el lugar, uno de los accesos de la Galería San Agustín, del sector de calle Moneda. Esta situación de emergencia que se vivió acá en pleno centro de Santiago, ya la cámara de Francisco Pancho Calderón demuestra más o menos el acceso de calle Moneda. Todo fue evacuado. Los cuatro accesos, tanto el de calle San Antonio, el de calle Moneda, el de Estado y el de Agustín. Hace toda una manzana la que comprende este centro comercial y que vio alterada su normalidad a eso de las 3 y cuarto de la tarde, que es cuando se da la primera alarma de incendio en este lugar. A esta hora ya el Cuerpo de Bomberos de Santiago ha declarado controlado el siniestro tras más o menos 30, 40 minutos en que estuvieron combatiendo las llamas, principalmente en dos locales que son los que se vieron mayormente afectados. Todavía sin causa clara de cuál fue el origen, el foco de las llamas, las causas en cuanto a qué podría ser. O bien unos trabajos que se estaban realizando en el lugar o algún problema con los ductos de transmisión de aire. Tenemos la palabra, me dicen ya, oficial por parte de Bomberos hace algunos instantes acá, por parte del comandante Mauricio Repeto. También lo que señalaba, seguridad ciudadana de la Municipalidad de Santiago y testigos. Declaraciones que revisamos a continuación. La situación ya se encuentra controlada, fuego en ducto en el piso superior, aparentemente por trabajo que estaban haciendo en ese lugar o por producto de la ventilación. Hasta el minuto hay ocho locales afectados por el agua, más que por el fuego. Una parte del edificio colindante también tiene una oficina que se quemó producto de la irradiación de calor. Tenemos una persona lesionada, un civil y un bombero lesionado. ¿Usted tenía conocimiento de unos trabajos que se estuvieran realizando en el pase? La verdad que no, por lo menos acá no. ¿Alguna situación de emergencia que le haya tocado? Por el momento no, la verdad que no. Solamente que se tuvo que suspender la atención acá en la piso. Claro, se perdió todo lo que teníamos servido en ese momento, que la gente salió sin pagar. Imagen en directo, Mirna, de los desvíos que está causando carabineros de Chile acá en el sector del incendio, específicamente San Antonio con Moneda, es lo que te estamos mostrando, absolutamente cortado. Entre San Antonio y calle Bandera-Moneda, lo propio, la dirección contraria para calle Agustinas. Entre San Antonio y bandera también cortado, así que se recomienda tomar alternativas para las personas que accedan hasta este lugar, hasta pleno centro de Santiago, porque si bien bomberos ya han informado que está absolutamente controlado el incendio, ya siguen todavía los cortes, los desvíos a raíz de la misma emergencia. Nosotros seguimos reporteando en este lugar, informar solamente que las consecuencias, afortunadamente, no han sido mayores más allá de esta persona con principio de asfixia y un bombero con un corte en su cara, que están siendo atendidos ya en la asistencia pública, en la posta central, Mirna. Muy bien, muchísimas gracias, Álvaro, por tu reporte. Chao, buenas tardes.